Peggy 18 ¿Hola? ¿Has sobrevivido a Man of Medan? ¿Así que habrás descubierto que la leyenda tenía algo de verdad? Verás, quería mostrarte esto. El título puede asustar. No hay nada de qué preocuparse. En fin, la historia de Little Hope te llevará a un lugar con un pasado oscuro. Un lugar atenazado por el miedo a la brujería, como muchos otros pueblos en 1692. Era un lugar donde los vecinos se denunciaban entre sí. Y, al igual que en la infame ciudad de Salem, los autoproclamados cazadores de brujas campaban a sus anchas e impartían los castigos más crueles. Cuánta muerte, ¿verdad? La verdadera pregunta es... ¿Los acusados se congraciaron de verdad con el mal? ¿O había una presencia oscura manipulando a sus acusadores? Unidos por la gracia de Dios, Little Hope prevalecerá. O quizás fuera algo totalmente distinto. Creo que lo averiguarán. Y has de descubrirlo, si quieres seguir con vida y proteger a quienes te rodean. Algo que seguramente descubrirás es que todo el sufrimiento, toda la malicia y la injusticia dejan una huella profunda. Y tiene consecuencias. Siempre hay consecuencias. Hasta la próxima. Quizás en Little Hope o en otro lugar. Es inevitable. Quizás en Little Hope o en otro lugar.